Gloria a Dios, aleluya. Oh, te adoramos, Señor. Dios es bueno, aleluya. Gloria a Él que vive. Oh, te adoramos, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Oh, Espíritu Santo, aleluya. Oh, te adoramos, Espíritu de Dios. Oh, perdón, ahora entiendo. Oh, te adoramos, aleluya. Gloria al que vive. Gloria, gloria, gloria a Dios. Dios es bueno, aleluya. Y para siempre es misericordia. Aquí estamos una vez más, trayéndole palabras poderosas del Señor. Oh, aleluya. Dios es bueno. ¿Cuánto aquí sabemos que Dios es bueno? ¿Cuánto aquí sabemos que Cristo viene pronto? Que Cristo viene pronto a buscar su iglesia. Una iglesia sin marcha y sin arruga. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, te adoramos, aleluya. Oh, te adoramos, Señor. Gloria al que vive. Aleluya. Oh, te adoramos, te adoramos, Señor. Señor, te damos toda la gloria y toda la honra, Padre. Porque usted se la merece, Señor. Oh, Espíritu Santo. Aleluya. Oh, te adoramos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo Espíritu Santo. Gloria, gloria, gloria al que vive. Oh, te adoramos, Señor. Tengo que llorar en tu frente. Gracias, Padre. Tengo que gozarte y adorar. Tú eres bueno, Señor. Glorifícate, Padre. Y no nada igual. ¿Cómo usted sabe hacerlo, Señor? Tengo que gozarte y adorar. Queremos toda la gloria y honra, Padre. Tengo que gozarte y adorar. Oh, aleluya. Oh, te adoramos, Señor. Gloria al que vive. Aleluya. Oh, te adoramos, Señor. Gloria al que vive. Aleluya, aleluya. Oh, te adoramos, Señor. Aleluya. Gloria al que vive. Dios es bueno y para siempre es un misericordia. con un corazón mío oh aleluya Dios bendiga a mi esposa el evangelista Xavier Martínez share their life aleluya compartan inviten un familiar inviten un amigo inviten a su familia invítenlo invítenlo inviten a su vecino mi alma te alaba aquí estamos para traerle una palabra poderosa de parte del Señor oh aleluya Dios bendiga a la ministra Denise Envele un abrazo te amo tierva share their life aleluya Dios es bueno y para siempre su misericordia gloria al que vive aleluya Dios bendiga el evangelista Robert Ortiz un abrazo my brother Dios es bueno aleluya cuánto aquí sabemos que Dios es bueno cuánto aquí sabemos que Cristo viene pronto a buscar su iglesia pero la palabra no habla cualquiera iglesia la palabra habla que viene a buscar una iglesia sin marcha y sin arruga una iglesia que vive en santidad oh mi alma te alaba porque muchos piensan que solamente tenemos que vivir en santidad por fuera pero la santidad tiene que empezar a vivirla de adentro oh mi alma te alaba la santidad se tiene que vivir de adentro para afuera pero muchos quieren vivirla de afuera para adentro oh mi alma te alaba share their life aleluya compartan compartan Dios bendiga mis pastores Rando Hernández un abrazo siervo esperamos al Señor que se gocen juntos con nosotros en esta noche amén oh aleluya la palabra de Dios nos habla y nos dice que donde hay vosotros en su nombre él ahí está oh mi alma te alaba oh Espíritu de Dios aunque sea con dos o tres en esta noche se le va a predicar aunque sea con dos o tres en esta noche se le va a predicar share their life compartan para que sea de gran bendición a otras armas oh mi alma te alaba Dios es bueno gracias Señor Dios bendiga mi amado pastor Juan Correa un abrazo mi amado pastor y amado oh mi alma te alaba oh share their life inviten aleluya Dios es bueno aleluya Dios es bueno Dios es bueno Dios es bueno Dios es bueno aleluya y para siempre su misericordia Dios tiene misericordia con el que quiera tenerlo oh mi alma te alaba pero por su misericordia que estamos aquí parados oh Espíritu de Dios porque si él no tenía misericordia con nosotros que se iba a hacer de nosotros oh mi alma te alaba por eso que yo no me canso de darle la gloria y la obra por eso que en medio de las pruebas sigo alabándolo en medio del desierto sigo buscando su rostro en medio de todo porque estoy viendo la mano de Dios moverse a favor de nosotros oh mi alma te alaba yo decía Señor que usted quiere que usted quiere que yo le traiga a tu pueblo en esta noche él me decía oh mi alma te alaba dile a mi pueblo que se mantengan tranquilos porque yo estoy peleando por ellos yo estoy peleando por su casa yo estoy peleando por su matrimonio yo estoy peleando por sus hijos oh mi alma te alaba alaba lo que él vive alaba lo que él vive aleluya oh Espíritu Santo mi alma te alaba y yo lo que le decía Señor gracias Padre por tu misericordia Padre porque si no fuera por tu misericordia yo no sé donde yo iba a estar en esta hora en estos momentos mi alma te alaba aunque mira hermano aunque el desánimo venga a su vida reprende en el nombre de Jesús porque somos humanos y el desánimo muchas veces nos visita toca tu puerta y quiere visitarlo pero algo te digo en esta noche levántate levanta el guerrero que duerme en ti es tiempo de levantarte es tiempo de pelear la buena batalla no son tiempos de rendirte no son tiempos oh Aleluya anda papá mi alma te alaba Dios es bueno Dios es bueno cuantos aquí sabemos que Dios es bueno oh Aleluya quiero mandar un saludo especialmente a mis amados pastores Juan Correy y mi Dalia Serrano estamos localizados en 2733 Northwest Street Philadelphia Pennsylvania los cultos son lunes a las 7 y media miércoles a las 7 y media domingo a las 11 de la mañana ahí estamos en esa en ese location bendito sea nombre señor ahí estamos con las puertas abiertas a todos que quieran venir a visitarnos y si tienen un pastor por favor anden en orden oh mi alma te alaba porque te tengo noticia si llega en el templo sin permiso de tus pastores mi amado pastor lo va a llamar bendito sea nombre señor porque tenemos que andar en orden muchos quieren andar como le dan las ganas y este evangelio mi alma te alaba no se anda como uno quiere andar en este evangelio se anda como en la cristina está escrita escrita mi alma te alaba se tiene que andar en santidad porque la palabra de Dios nos habla y nos dice que sin santidad nadie verá a Dios pero muchos quieren ver a Dios sin andar en santidad a donde a donde usted puede ver eso muchos quieren andar oh mi alma te alaba sin santidad oh Espíritu de Dios pero quieren ver a Dios aleluya alábalo Dios bendiga esta guerrera la familia salla Dios te bendiga sierva le amamos esperamos en el Señor que se goce junto con nosotros en esta noche y vuelvo y repito la palabra de Dios nos habla que donde hay vosotros en su nombre ahí él está ahí él está y aunque sea con uno o dos esta palabra se le va a predicar oh mi alma te alaba hoy en esta noche vamos a predicar bajo el tema y oba y oba peleará por vosotros cuando aquí creemos que Dios está peleando por nosotros no es que va a pelear es que Dios está peleando por ti y está peleando por mí está peleando por tu matrimonio está peleando por tu casa y está peleando por tus hijos oh mi alma te alaba Dios bendiga a todos aquellos que se siguen conectando vamos a darle siquiera un tres minutos más para que estos estos lindos amados mi alma te alaba estos bienes oyentes se vayan conectando en la emisora radio que el reloj de Dios levantando al caído oh mi alma te alaba oh Espíritu de Dios aquí te habla la sierva Marilyn Martínez bendito sea nombre Señor y estoy aquí con el permiso de mis pastores oh Espíritu Santo porque esa es otra cosa también mucho quiere predicar sin tener permiso de sus pastores yo estoy clara en lo que yo hablo mis pastores saben que yo estoy aquí todos los martes y todos los jueves aún hago un claramiento oh mi alma te alaba no puede estar los martes algunos martes y jueves porque estamos siendo algo una inteligencia bendito sea nombre Señor pero estoy aquí porque Dios plació que esté aquí en esta noche oh mi alma te alaba bendito sea nombre del Señor dile dile que el que queda a tu lado estamos predicando bajo el tema Dios peleará por nosotros y usted y yo tenemos que mantenernos tranquilos hay que mantenernos tranquilos porque muchos dicen y muchos hablan Dios va a pelear por nosotros pero pelea con su fuerza tenemos que aprender que no podemos pelear con la fuerza de nosotros sino que hay un Dios que peleará por nosotros porque Dios oh mi alma te alaba siempre anda delante de nosotros Dios 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 nunca ha perdido una batalla hay que seguir creyéndole a Él hay que seguir creyendo al que te llamó déjalo 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 que pelee aleluya aleluya Dios es bueno Dios es bueno aleluya compartan compartan inviten mi alma te alaba yo no sé lo que Dios vaya a hacer yo no sé lo que Dios vaya a hacer aquí en esta noche pero algo yo sé algo yo sé oh mi alma te alaba que Dios pelea que Dios peleará por ti por mí y no es que peleará es que ya está peleando Dios pelea por su justo oh mi alma te alaba clámalo justo y Dios lo escucha clámalo justo y Dios lo oye oh Espíritu de Dios aleluya sigue clamando sigue clamando sigue clamando porque en su palabra dice clámame a mí yo te voy a responder solamente espera en mi tiempo yo te voy a responder te voy a contestar tus peticiones te voy a responder solamente espera en mí espera en mí Dios bendiga a mi hermana bendición María Cruz Dios bendiga a mi hermana mi alma te alaba oh Espíritu de Dios compartan compartan esta gran bendición para que sea de gran bendición a otras almas mi alma te alaba estaremos peritando bajo el tema y yo va peleada por vosotros y estaremos leyendo en Éxodo 14 verso 14 bendito sea el nombre Señor todo lo que tenga su espada cuando hablo espada estoy hablando significando la Biblia búsquenos rápidamente y vamos a leer la palabra poderosa de el Señor mi alma te alaba y quiero que pongan atención a lo que Dios quiere hablarle en esta noche que el pueblo oh Espíritu de Dios porque pueblo 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 Dios conoce la necesidad de ustedes Dios conoce tu necesidad Dios conoce la necesidad del pueblo solamente esté atento lo que Dios quiere hablarle al pueblo en esta noche sigue compartiendo esta gran bendición sigue invitando vamos vamos aleluya estaremos peritando bajo el tema y Dios va a pelear por vosotros y que tenemos que hacer mantenernos tranquilos porque si no te mantienes tranquilo Dios no va a pelear como Él quiere pelear por ti por mí porque mucho quiere pelear con su fuerza no podemos pelear con nuestra fuerza tenemos que aprender que Dios va a pelear por vosotros y nosotros vamos a estar tranquilos aleluya Dios bendiga a mí sobre la bella que se haré correa te amo hija bendito sea nombre el Señor comparte esta gran bendición ya a las nueve de la noche estará conectándose mi sobrina esa de correa bendito sea nombre el Señor vayemos todos para allá apoyar este ministerio de estos jóvenes padre porque no son todos los jóvenes mi alma te alaba que se están guardando para Dios no son todos los jóvenes que se están cuidando para Dios Dios bendiga mi amada pastora oh mi alma te alaba mis dalias cerrando un abrazo mi amada pastora te amo oh bendito Dios aleluya estaremos predicando bajo el tema yo va peleada por vosotros y ya yo he visto la mano de Dios peleando por vosotros ya yo he visto la mano de Dios obrando por nosotros ya yo lo he visto porque yo no voy a predicar una cosa a donde yo no la estoy viviendo oh mi alma te alaba es que hay que predicar la grandeza del Señor yo no vine a predicar ni a hablar de mi oh mi alma te alaba yo vine a hablar y predicar del Rey de Reyes y Señor de señores yo vine a predicar una palabra poderosa en este pueblo que no es un tiempo de rendirse no es tiempo de soltar la espada no es tiempo de salir corriendo es que sabemos visita tu casa respéndelo levantate y sigue caminando aleluya aleluya vamos rápidamente en la palabra en lo que vivimos aleluya vamos rapidito en la palabra éxodo 14 capítulo 14 y 15 la palabra de Dios se ve en el nombre del Padre que dijo en el Espíritu Santo amén y Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos entonces Jehová dijo a Moisés ¿por qué clamas a mí? como hay mucho en esta hora que ya Dios le dijo haz lo que tenga que hacer ya Dios le dio el permiso ya Dios le dijo haz lo que tenga que hacer te doy el permiso y sigue clamándole a Dios si ya Dios te respondió que tú quieres que Dios te diga más Dios bendiga oh mi santo mi alma te alaba ya Dios te respondió oh mi alma te alaba ¿por qué clamas a mí? di a los hijos de Israel que marchen dile a los hijos de Israel que marchen perdón que marchen diles a los hijos de Israel que marchen ¿por qué clamas a mí? ¿por qué clamas a mí? dile a los hijos de Israel que marche, así Dios te está diciendo en esta hora, porque sigue clamándome, yo no te di una respuesta, ya yo te respondí yo lo que necesito que marche, yo necesito que marche, oh mi alma te alaba, y quiero decirte que Dios va a pelear por nosotros tenemos que mantenernos tranquilos Dios lo que quiere es que los hijos del marche, que marchen aleluya, dígalo conmigo escrita está en su palabra, que él peleará por vosotros y nosotros estaréis tranquilos y nosotros estaréis tranquilos, oh mi alma te alaba, dígalo conmigo quédate tranquilo o quédate tranquila que Dios va a estar peleando por vosotros, dígalo conmigo, aleluya, hay que que se lo diga a alguien en el chat quédate tranquila, quédate tranquilo, que Dios está peleando por vosotros, Dios está peleando por tu casa, Dios está peleando por tus hijos, Dios está peleando por tu matrimonio dígale que te quede a tu lado quédate tranquilo quédate tranquila oh mi alma te alaba en el capítulo 14 verso 15 dice óigalo bien por favor óigalo bien por favor entonces y Dios va a dijo a Moisés ¿por qué clama a mí? como Dios va a te lo está diciendo en esta noche ¿por qué clama a mí? oh mi alma te alaba Dios te bendiga hijo Reynaldo Concepción aleluya Dios bendiga Edgar Soto sigue compartiendo en mi alma te alaba oh Espíritu de Dios aleluya oh Espíritu Santo entonces Dios va a dijo a Moisés ¿por qué clama a mí? ahora en esta hora Dios te lo dice ¿por qué clamas a mí? si ya yo te di la respuesta ya yo te contesté oh mi alma te alaba ¿por qué sigue clamándome a mí? por lo mismo y por lo mismo y por lo mismo si ya yo te hablé oh mi alma te alaba dile a los hijos de Israel que manchen dile a los hijos de Israel que marchen que marchen que marchen oh mi alma te alaba si en la palabra escrita está si está escrita en la palabra estoy aquí temblando si ya está escrita en la palabra mi alma te alaba dile a los hijos de Israel que marchen a los hijos de Israel aquí es que Dios está hablando a nosotros a sus hijos ay marchen 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 en medio de su prueba marchen en medio del desierto marchen en medio de los problemas marchen oh mi alma te alaba es que marcha marchando que te quiero yo no te estoy diciendo que suelte lo que puse en tus manos sino que estoy diciendo marcha es tiempo de marchar es tiempo de levantarte es tiempo de pelear por tu casa es tiempo de pelear por tu matrimonio es tiempo de pelear por tus hijos es tiempo de pelear por tu ministerio oh porque el ministerio no va a salvar a nadie oh mi alma te alaba pero te tengo noticia oh espíritu de Dios si Dios te entregó un ministerio sacúdete levántate oh levántese guerrero esa guerrera que duerme en ti vive guerrero guerrera tú es que estás durmiendo es tiempo de levantarte porque Cristo ya viene pronto y viene a buscar una iglesia y es tiempo que nos levantemos cantemos alaba lo que Cristo viene a su nombre que se está esperando si ya Dios te dio la orden que estamos esperando si ya Dios te dio la orden que están esperando si ya Dios te dio la orden como a Moisés el Señor le dijo Moisés ¿por qué clamas a mí? es porque ya Dios le dio a dar una orden a Moisés a mi alma te alaba ya Dios le dio a dar una orden a Moisés ya Dios le dio la orden a Moisés le está diciendo en pocas palabras ¿por qué me está clamando? si ya yo te di la orden cuantas veces Dios no te ha dado la orden y si es lo mismo es tiempo que haga lo que Dios te mandó a hacer alaba lo que Cristo viene palabras así mucho no le gusta escucharlo pero mi compromiso con el Rey de Reyes Señor de señores hay que hablar lo que Dios está dando mi alma te alaba le estaba diciendo usted sabe lo que tiene que hacer Dios le estaba diciendo a Moisés usted sabe lo que tiene que hacer oh mi alma te alaba no es tiempo de clamarme a mí si no es tiempo de actuar oye bien oígalo bien por favor si no es tiempo de actuar ya es un tiempo para que puedan entender y accionar oh mi alma te alaba ya es tiempo que accione ya no es un tiempo de seguir con la misma changuería oh mi alma te alaba oh Espíritu Santo es un tiempo de accionar ya no es tiempo que te sigas quejando oh Espíritu de Dios y Dios le dice al pueblo en esta noche ya deja de estar quejándote es tiempo de accionar es tiempo que te levantes es tiempo de actuar ya no te sigas quejando con lo mismo alaba lo que Cristo viene oye Dios es bueno aleluya gracias Señor son tiempo Dios y yo es tiempo yo es tiempo es tiempo de actuar de accionar si hacen tiempo te di la respuesta a tu pregunta que hace tiempo Dios te dio la respuesta a tu pregunta porque sigue clavándome a donde ya tiene tu respuesta muchos están esperando que sea el mismo Dios que baje del cielo y le diga es tiempo de marchar es tiempo de actuar es tiempo de accionar para que ellos puedan accionar nosotros no podemos esperar en eso si ya Dios te dio la orden pero muchos muchos están esperando que sea Dios mismo que baje del cielo y que le diga sierva es tiempo de caminar sierva es tiempo de actuar sierva ya es tiempo hoja de lucha pero te tengo noticia en esta noche no voy a ser tan extensa en esta noche te tengo una noticia usted y yo no podemos accionar o actuar cuando nosotros queremos hacerlo o cuando queremos hacerlo o cuando se nos pegue la bendita gana porque en Amos oiga bien por favor en Amos 3 7 dice oiga bien el Señor no hace nada sin primeramente revelárselo a sus siervos los profetas si Dios si Dios te dijo yo pelearé por ti y por tu casa porque sigues peleando contigo mismo si ya Dios te lo dijo levantó un siervo profeta de él y te lo dijo a través de los labios de ese profeta yo estoy peleando por ti yo soy el que estoy peleando por tu casa yo soy el que estoy peleando por tus hijos porque todavía no ha accionado a la palabra que Dios te dio no sea tan cabeciduro no sea tan cabezón cabezona porque ya Dios te dio la palabra y si Dios ya te lo dio acciona es tiempo de accionar es tiempo de marchar pero mucho quiere soltar la espada en estos tiempos difíciles en estos tiempos malos como dice el dicho por ahí no me diga que nada te canleo para morirte en la orilla oh mi alma te alaba no 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 como dice mi amado pastor en ninguna forma en ninguna manera ahora que tenemos que accionar decir Señor me estoy acercando más a tu presencia cercame más a tu presencia cercame más a tu presencia quiero acercarme más Señor quiero hacer tu voluntad quiero hacerlo aleluya oh ti adoramos oh ti adoramos oye lo bien tenemos que mantenernos tranquilo pero Señor la prueba me está venciendo pero Señor ya no puedo más pero Señor la carga me está hundiendo Señor mi casa se está cayendo Señor estoy que quiero soltarlo todo Señor el desánimo me está agarrando levántate levántate firme en la brecha reprende todo eso en el nombre de tú sigue peleando sigue peleando que la recompensa viene de camino sigue peleando Señor ya no puedo más la palabra nos habla y nos dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece no me quieren decir que Dios está mintiendo si la palabra lo está diciendo es Cristo está en su palabra la palabra lo habla y lo dice que todo lo podemos no te está diciendo que poco ni más dice todo lo podemos compartan aleluya alguien que me responda alguien que me hable alguien que me diga alguien que me diga alguien que lo escriba nos vamos a mantener tranquilos tranquilos seguimos creyendo en la palabra de Dios pero Señor mira como se me levanta que se sigan levantando bienvenido a aquellos que se levantan en tu contra mintiendo pero Señor siguen mintiendo en contra mía que sigan mintiendo Señor pero mira como me señalan siendo mentira que sigan señalando algún día la mano se le va a caer oh mi arma que alaba que sigan apuntándote que algún día la mano se le va a caer porque Dios pelea por su justo bajo el tema Dios peleará por vosotros Dios está peleando por vosotros pero Señor mira esa calumnia Señor siguen calumniando que sigan calumniando oh Señor pero mira 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 la guerra que me están haciendo que sigan haciendo la guerra oh mi arma te alaba pero te tengo noticia oh Espíritu de Dios no le haga la guerra ustedes a ellos sigan orando por ellos oh sigan ayudando por ellos sigan sigan oh mi arma te alaba que vamos a ver la recompensa vamos a ver la recompensa de arriba oh mi arma te alaba la palabra de Dios nos habla andarán todos si tuvieran si no tuvieran de acuerdo para poderte hacerte la guerra tienes que ver más de dos oh mi arma te alaba y tienes que estar tienes que andar de acuerdo oh Espíritu Santo oye a su nombre gloria Apocalipsis 17 14 dice oye por favor Amén Grenda Rivera Sheterlai Compartan Dios bendiga a Cristo a la reina de corazón un abrazo sierva Compartan en vista en mi alma te alaba estamos predicando bajo el tema Dios va a pelear por nosotros pero ya Dios está peleando por nosotros en Apocalipsis 14 perdón Apocalipsis 17 14 dice pelearán contra el cordero oye bien por favor y el cordero lo vencerá pelearán contra el cordero y el cordero lo vencerá porque tú quieres pelear con ellos que te hacen la guerra porque tú quieres pelear con aquellos que te hacen la guerra porque tú quieres pelear con ellos oh mi alma te alaba la palabra no abra pelearán contra el cordero y el cordero lo vencerá si estamos oh mi alma te alaba peleando en contra ellos oh mi alma te alaba quien lo va a poder vencer oh bendito sea el nombre del Señor por eso que la palabra de Dios nos habla tenemos que mantenernos tranquilos tenemos que seguir creyendo a Dios porque pelearán contra el cordero que es el rey de reyes y señor de señores y no lo van a poder vencer quien puede pelear con Dios y salir ganando oh mi alma te alaba nadie puede pelear con Dios y salir ganando nadie puede pelear con Dios y ganar la batalla nadie puede pelear con Dios y ganar la guerra oh mi alma te alaba por eso que Dios te dice te abre en esta noche mantente tranquilo mantiene la tranquilidad el que quiera pelear que sigan pelear hay un dicho que dice que los judas sigan tan solitos los judas se matan solos oh mi alma te alaba preocúpate tú que usted no sea una de esas judas oh Espíritu Santo mi alma te alaba tenemos que ser como el Rey de Reyes y Señor de señores tenemos que hablar como Dios habla tenemos que pensar como Cristo piensa tenemos que marchar como Dios marcha aleluya por eso que en estos tiempos tenemos que que oh mi alma te alaba decirle Señor Señor hay que distinguir los espíritus hay que distinguir los espíritus porque no es todo lo que dice así te ha dicho y no vas que Dios ha hablado oh mi alma te alaba porque en estos tiempos muchos se están moviendo bajo unción muchos se están moviendo bajo música muchos se están moviendo porque quieren que otros lo miren muchos se están moviendo para que digan wow mira que unción tienen y no tienen unción de nada mi alma te alaba porque ya la palabra lo habla todo aquello que cogen su gloria para ellos ya tiene su recompensa oh mi alma te alaba pero nosotros tenemos que mantenernos tranquilos para que vean como Dios lo ensalza la palabra de Dios habla que todo aquello que se humilla Dios lo ensalza y todo lo que se ensalza Dios lo humilla alaba lo que Cristo viene Dios es bueno ojalá de lucha acuérdense hermanos aquellos que pelean con nosotros no están peleando contigo están peleando con el Rey del Rey y el Señor del Señor porque la palabra de Dios nos habla y nos dicen hay de aquellos que se metan con mis pequeños hay de aquellos que hagan a uno de mis pequeños caer oh mi alma te alaba por eso que tenemos que dejarle todo a la mano de Dios el que quiera seguir murmurando ay I'm sorry for you sigue murmurando oh mi alma te alaba y yo voy a seguir orando por ti el que quiera seguir señalando siga señalándote oh mi alma te alaba que siga señalando tú me dices I'm sorry for you yo no me voy a unir a ti oh mi alma te alaba yo no me voy a unir a ti embargo me voy a me voy en el secreto con Dios y voy a seguir llevando por ti para que tú en verdad tengas un encuentro con el Rey de Rey y Señor de Señores porque los verdaderos hijos de Dios no se comportan de esta forma los verdaderos hijos de Dios oh mi alma te alaba se comportan como Dios y se siguen comportando oh mi alma te alaba pero muchos oh Espíritu Santo le hacen guerra a otros ahí soy hijo de Dios hijo del diablo que eres oh mi alma te alaba porque la palabra de Dios dice que sin santidad nadie me va a ayudar pero quiere andar tratando de decir que ando en santidad y haciéndole la guerra a tu hermano pisoteando a tu hermano no le quites el fin encima a tu hermano pero sigue pisoteándolo sigue haciéndole la guerra ay porque usted se está olvidando que los ojos de Dios caralla la caralla la tierra entera y todo lo está viendo oh mi alma te alaba como dice en mi país sigue con tu papi show oh Espíritu Santo que yo voy a seguir predicando la palabra verdadera de Dios oh mi alma te alaba yo estoy buscando personas siervos siervas de Dios que no vendan las palabras como hay muchos evangelistas hay muchos pastores profetas oh mi alma te alaba toda esa gente también que tiene un sobrenombre oh Espíritu de Dios predicando las palabras pero bajo una que bajo una vivencia mi alma te alaba bajo una vivencia Espíritu Santo predicando las palabras de Dios bajo una vivencia en este camino no podemos andar en vivencia en este camino tenemos que andar como Dios ha andado oh mi alma te alaba y como Dios sigue andando oh Espíritu de Dios para eso que Dios mandó a su único hijo oh Espíritu Santo para morir aquí en la tierra aquí en la tierra mi alma te alaba en esa cruz de Calvario por tu pecado y por mi pecado oh mi alma te alaba alaba lo que Cristo viene pelearán contra el Cordero y el Cordero lo vencerá podemos pelear no podemos pelear con nuestra fuerza como mucho está haciendo están peleando con su propia fuerza muchos están peleando con su propia fuerza olvidándose que Dios está peleando por vosotros yo sé que la palabra de Dios dice que cuando pecamos abogados tenemos oh mi alma te alaba pero esto no es para que sigan pecando bendito sea nombre del Señor la palabra y muchos se pegan con eso ah pero todos somos pecadores si pero hay una diferencia en esto que nosotros somos pecadores oh mi alma te alaba arrepentido oh Espíritu Santo bendito sea nombre del Señor si la palabra lo abre y lo dice claro que todos somos pecadores pero hay una diferencia somos pecadores arrepentidos el que quiera seguir diciendo que son son pecadores que sigan pecando mi alma te alaba pero yo no yo fui una pecadora oh Espíritu Santo yo fui una pecadora pero ya no soy pecadora soy una pecadora arrepentida oh mi alma te alaba tratando siempre hacerlo bien mi alma te alaba sin mirar a alguien bendito sea nombre del Señor tratando siempre todos los días peleando por mi salvación perfeccionar todo el tiempo todos los días cada minuto cada segundo mis pasos bendito sea nombre del Señor ahora deja que sea Dios que pelee por ti y por mi deja que sea Dios que pelee por tu batalla deja que sea Señor que pelee pero Señor ya no puedo más Señor quiero soltarlo todo Señor ya yo estoy cansada pues descansa la palabra de Dios nos habla y nos dice ven a mi todos que estén cansado y cargado que yo lo yo lo haré descansar pues descansa oh mi alma te alaba pero descansa en la mano de Cristo Señor me quiero quiero vencer me estoy venciendo Señor véncete en los pies de Cristo oh mi alma te alaba quien puede pelear con Dios alguien que me descrita aprovechar estoy hasta sudando siento a Cristo siento el Rey del Rey y el Señor del Señor siento a Cristo aleluya quien puede pelear con Dios alguien que me lo escriba en Echad quien puede pelear con Dios quien puede pelear con Dios quien puede pelear con Dios salir ganando nadie en Juan 16 33 dice estas cosas os he hablado oiga bien para que me tengas paz en el mundo tendré aflicción escrita está en su palabra escrita está en su palabra dice en el mundo tendremos aflicción aflicción pero confiar yo he vencido al mundo pero confiar yo he vencido al mundo que tenemos que confiar en Él para poder vencer las aflicciones de este mundo tenemos que confiar en Jesús tenemos que tener la paz en Él porque solamente encontramos paz en Jesucristo muchos quieren encontrar la paz en la bebida en la droga en el mundo adonde no hay paz la palabra de Dios nos habla y nos dice que en Él tendremos la paz Jesús es la paz de este mundo pero mucho mi alma te alaba no estoy aquí para señalar ni para juzgar a nadie estoy aquí hablando la palabra poderosa del Señor y dejándole saber al mundo que solamente puede encontrar paz en Él tú no puedes encontrar paz en la bebida en la droga en la marihuana en la cocaína tú no puedes encontrar la verdadera paz en eso la única verdadera paz está en Cristo aleluya alaba lo que Cristo viene el Señor no está diciendo para poder vencer tenemos que confiar oiga bien tenemos que confiar en Él para nosotros poder vencer oh aleluya para poder vencer tenemos que confiar en Él pero mucho quiere vencer confiando en un amigo no es malo confiar en alguien pero siempre orando y pidiéndole dirección a Dios diciendo Señor ponme una persona que yo pueda confiar primeramente usted Señor y una persona que pueda confiar oh mi alma te alaba acuérdense que la palabra de Dios nos abre y nos dice que todo que todo que dice oye perdón no todo que dice Señor Señor entrará reino del cielo para poder vencer tenemos que confiar oiga bien primeramente en vosotros mismos porque si tú no confías en tú mismo o en tú mismo tú no puedes confiar en nadie porque primeramente tienes que confiar en ti misma mi alma te alaba para poder vencer tenemos que confiar primeramente en vosotros mismos y luego en él porque si no tenemos la confianza en nosotros mismos oiga bien por favor cómo vamos a poder vencer las fricciones de este mundo cómo vamos a poder vencer las fricciones de este mundo están aquí están escuchando mi alma te alaba Dios nos habla Dios nos habla perdón en su palabra para poder vencer las fricciones de este mundo tenemos que confiar en él a su nombre gloria él te lo está diciendo yo voy a pelear por ti por tu familia por tu casa por tu matrimonio por tus hijos Dios pelea por los justos y no lo desampara Dios pelea por los justos por su justo y no lo desampara tus amigos te pueden traicionar tu familia te pueden traicionar tu esposa tu esposo te puede traicionar pero Dios no te traiciona Dios nunca te va a traicionar tu familia te puede dejar tu madre tu padre te puede dejar tu hermana tu cuñada tu cuñado todos te pueden dejar pero Dios nunca te va a dejar y Dios te dice en esta noche yo estoy peleando por ti y voy a seguir peleando por ti mientras que usted se mantenga fiel a mí y aún cuando nosotros no lo mantengamos fiel a Dios Dios siempre pelea por tus hijos porque somos nosotros que lo dejamos Dios no lo deja a nosotros somos nosotros que lo traicionamos Dios no traiciona a sus hijos somos nosotros que nos apartamos de él Dios no se aparta de nosotros a su nombre gloria están aquí bajo el tema Dios peleará por vosotros estoy casi terminando mi alma te hará confían en el Señor confían en el Señor porque esto está esto está confían en el Señor porque esto está esto está a su nombre gloria a su nombre gloria aleluya Dios es bueno la palabra la palabra de Dios nos habla y nos dice que siete veces cae a luz y siete veces se levanta lo importante es que cuando tú caigas es que puedas levantarte no te quedes no te quedes tirado en el suelo porque el suelo no es tu lugar el suelo no es tu lugar te caí y te levantaste en el nombre de Jesús sigues caminando en el nombre de Jesús te caí y te levantaste sigues caminando toma tu cruz y síguelo porque el suelo no es tu lugar muchos han caído y se han quedado en el suelo oh mi alma te hará baja y Dios venido en esta lucha a decirte el suelo no es tu lugar el suelo no es tu lugar levántate en el nombre de Jesús sacúrate en el nombre de Jesús recoge tu cruz y síguelo el suelo no es tu lugar porque muchos así te quieren ver en el suelo pero dile diablo asqueroso mentiroso si te acabó el jueguito hoy yo me levanto en el nombre de Jesús hoy yo voy a seguir adelante en el nombre de Jesús sigue tirándome con todo lo que tiene yo voy a seguir seguir mirando al rey del rey y señor de señores haz lo que tú tengas que hacer yo voy a seguir hacia adelante no son tiempo de retroceder no es tiempo de clamar ya llegó el tiempo de marchar oiga bien son tiempo de accionar que está esperando pueblo para marchar para accionar que está feliz que está esperando pueblo ay señor y que mis amigos mis amigas se burlan de mí porque soy cristiana que se sigan burlando sigan orando por ellos no quiere decir porque se burlan de ti te señalan oh mi alma te alaba quiere decir que va a cambiar la palabra de Dios la palabra de Dios no se cambia ni se vende ni se peña oh mi alma te alaba oh espíritu de Dios que se quiera vender que se siga vendiendo el que se quiera peñar que se siga peñando el que quiera cambiar que cambien ellos oh espíritu de Dios aleluya yo voy a seguir predicando la palabra poderosa del Señor yo no voy a cambiar por nadie yo voy a seguir marchando voy a seguir llamando Señor oh aleluya voy a seguir tocando la puerta tu atención y el que me abre Dios entra y se me hará contigo sigan hacia adelante estoy hablando con los hijos de Dios Dios te bendiga China un abrazo te amo estoy hablando con los hijos de Dios y aún todo aquello que quieren tener un cambio en su vida yo le ofrezco al que me llamó yo le ofrezco al que me limpió al que me capacitó al que me preparó y me sigue preparando Dios bendiga la libertad de Valentín te amo Jesús al que me envió porque todos los días vamos aprendiendo todos los días seguimos capacitándonos Dios nos sigue capacitando y aún usa sus pastores para que nos sigan capacitando mi alma te alaba porque todos los días tenemos que aprender algo nuevo oh mi alma te alaba todos los días mi alma te alaba porque la palabra de Dios nos abre nos dice que por eso fue que el puso sus ángeles oh espíritu de Dios para que nos guía toda verdad y toda justicia los ángeles oh mi alma te alaba son que van a tener que darle cuenta a Dios por tu alma y por mi alma oh mi alma te alaba por eso que Dios lo puso ahí yo le doy gracia y le doy gloria y honra a Dios por los ángeles que puso mi alma te alaba en iglesia remanso de paz iglesia remanso de paz iglesia remanso de paz bendito sea el nombre del Señor le doy la gloria y la honra al Señor se me olvido en el momento pero estamos a viva y a todo color alaba Dios es bueno aleluya le ofrezco al Señor le ofrezco a Él que me amó primero al que Dios subida por mí por ti en la cruz del calvario iglesia remanso de paz casa de paz bendito sea el nombre del Señor allí estamos a la 2733 North Wall Street vuelvo y lo repito los lunes los miércoles y domingos lunes miércoles las 7 y medio domingos las 11 de la mañana si no tienen un lugar donde se pueda congregar lléguense hermanos para que se gocen junto con nosotros para que puedan escuchar estas palabras poderosas del Señor para que se puedan gozar junto con nosotros mi alma te alaba iglesia remanso de paz en Shabay casa de pan alábalo que estamos a viva a todo color hago un llamado en esta noche hago un llamado en esta noche aleluya todo aquello que quieran aceptar a Cristo como su único exclusivo salvador esta es la noche también voy a hacer una oración global todo aquello que quieran también reconciliarse esta es la noche porque como vuelvo y digo todos queremos las oraciones pero pocos quieren la salvación todos queremos las oraciones pero pocos queremos la salvación aleluya y aquí me ofrezco al que me limpio al que me llamó al que me capacitó al que me envió al que me llamó primero aleluya si ya si ya está mira si está cansado cansado que viví esta vida que está viviendo aquí sin Cristo estoy hablando que lo que no tiene a Cristo y ya quiero un cambio y subir esta es la noche esta es la noche aleluya un espíritu santo lo voy a poner este himno rápidamente todavía ya no lo sigue de pie oye gracias señor oye oye porque no estoy viviendo en mí ante el bloque de tu gloria no me puedo resistir tengo que llorar en tu presencia tengo que encontrarme y adorar tengo que declarar oye que no me he sentido donde da igual si aleluya claro que si pastor claro que si madre aleluya oígalo dedicado a cada uno de ustedes en esta canción me he aprendido a llamar tu atención como un corazón humilde y verdadera adoración ahora sé como acercarme hacia ti ¿cuánto aquí se quieren acercar a él? como alguien agradecido como alguien agradecido oye el estado vamos vamos ahora entiendo lo que decían de ti dígase porque no estoy viviendo en ti ante el bloque de tu gloria no me puedo resistir vamos tengo que llorar en tu presencia tengo que llorar tengo que encontrarme y adorar tengo que declarar que no me he sentido nada igual oye oye tengo que elevar mi canto cuando siento el fuego santo tengo que darte la gloria cuando tu poder me toca tengo que decir al mundo que no existe nadie como tú como tú vamos es que tengo que decir al mundo que no existe otro como él es que tengo que llorar en su presencia hay cabra hay que postrarse ante su presencia dígase a los pueblos que no me he sentido nada igual es que no lo podemos sentir igual porque cuando Dios te saca de ese mundo sucio tiene que haber un cambio tiene que haber una transformación que le ha estado el perdón tiene que haber un cambio cuando Dios te saca de ese mundo sucio tiene que haber transformación porque lo estoy viviendo si señor vamos ante el toque de tu gloria no me puedo resistir es que nadie se puede resistir cuando estamos delante de su presencia oh mi alma te alaba y la palabra nos habla y nos dice que todo que todas las rodillas se tendrá que arrobillarse delante de él se tendrá que prostrar delante de él oh aleluya quien quiere a Cristo quien quiere aceptar a Cristo vamos quien quiere a Cristo como suelta cruz y más salvador yo aquí no voy a expresar a nadie porque ustedes conocen de Cristo oh vamos o corre que se han oído de él y me gustaría que lo conociera oh mi alma te alaba oh ti adoramos aleluya como alguien vamos a hacer la oración por Gerardo y Madre ahora entiendo lo que decían de ti porque lo estoy viviendo en mí no me puedo resistir tengo que llorar en tu presencia tengo que encontrar 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 es que no me siento igual que no he sentido nada igual aquí me siento con vida ya no me siento como me sentí antes aquí me siento aquí me siento con vida tengo que encontrar y tenemos que darle la gloria oh aleluya tengo que encontrar que no existe nadie otro como tú es que no existe uno como él ni verá otro como él ni verá nadie como Dios aleluya no me puedo resistir tengo que gritar en tu presencia tengo que portarme y adorar tengo que declarar oye que no me sentimos nada igual Dios bendiga a mi hermano me llame me amamos Dios es bueno gracias Señor vamos a la oración rápidamente y así vamos a despedir artísimo Dios y Padre celestial estamos delante de tu presencia en donde gracias gloria y honra oh mi alma te alaba porque usted solamente será merecido Señor gracias Padre gracias a Dios Espíritu Santo por esta palabra poderosa oh Espíritu de Dios que lo prediqué sin añadir sin quitar Padre como usted me lo había entregado Espíritu Santo yo te pido por Gerardo Madre en todo aquello Padre en todo aquello Padre con el Espíritu Santo que está conectado a través de Dios a través de este radio que tú pongas tu mano Padre santa sobre ellos Padre si están enfermos Padre una cobertura sobre ellos también con tus manos santas amadoras en ellos Padre si no te conocen Espíritu de Dios revela que el sueño de la noche revela revela que el Padre habla de Espíritu Santo habla de Padre revela de Padre tu venida revela de Padre porque para ti no hay nada imposible Padre ayuda al Espíritu Santo que ellos puedan Padre aceptarte y reconocer primeramente Padre reconocer Padre que sin ti nada pueden hacer que puedan reconocer Espíritu Santo que usted es el único que puede salvarlo que puedan reconocer el Santo que si usted viene ahora mismo se pueden perder Padre que puedan reconocer Espíritu Santo o Espíritu de Dios que usted llora mira por ellos y por mi Padre en esta cruz de Calario que puedan acercarte Espíritu Santo como tu único acusivo Salvador ayuda a los que puedan seguir caminando dale la fuerza Padre para que puedan seguir venciendo y todos aquellos Padre que están en el suelo Padre oh Espíritu Santo yo sé que el suelo no es su lugar el suelo no es su lugar es tiempo Padre que se levanten el tiempo Padre que se sacuden el tiempo que se levanten que caminen 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 en el nombre de tu Dios amado Padre oh gracias Señor oh Espíritu de Dios que que por encima de la prueba que vencen que en encima de todo que vencen que vencen Padre que vencen Espíritu Santo oh Espíritu de Dios te damos toda gloria te damos toda gloria te damos toda gloria y toda y toda obra Padre porque usted solamente se lo merece gracias Espíritu Santo gracias Padre gracias por tu misericordia gracias por cada uno de estos fieles oyentes gracias por todo Espíritu de Dios yo te pido Padre yo te pido por todos esos niños de cáncer yo te pido por todos esos deambulantes yo te pido por todo ello Padre yo te pido por todas esas personas Padre que han perdido su casa su hogar yo te pido por todas esas personas Padre que están de busca de trabajo y no encuentran yo te pido por cada uno de ellos Padre porque tu palabra habla y no dice Padre que usted yo va a Chile usted yo va a Shama usted yo va a que provee usted yo va usted el dueño de oro y la plata Padre usted como usted nadie Padre como usted nadie Espíritu Santo yo te pido todo esto porque ya eso está Padre provee de Padre provee de todo aquello que busca entraba y no encuentre provee de Padre todo aquello que perdieron su casa provee de a cada uno de ellos Padre los enfermos descansen que pase su mano poderosa sobre ese cuerpo y declaramos sanidad en el nombre de Jesús gracias Padre gracias Hijo gracias Espíritu Santo amén y amén repita conmigo adiós y a la gloria ponlo rápidamente en el chat adiós y a toda la gloria adiós y a toda la gloria adiós y a toda la gloria y con esto lo dejo bendito sea el nombre del Señor sigan cumpliendo en Dios sigan creyendo en lo que le habló yo también te amo le amamos a todo quiero decirle verdad que aquí le habla la sierva María Martínez y estoy aquí a su disposición amén y vuelvo y le hago la invitación a la iglesia Jehová Echaday Casa de Pan localizado al 2733 North Street Filadelfia Persibania si no tiene un lugar donde donde se pueda congregar mira haz esta tu casa pero si ya tiene un lugar donde se esté congregando que eres en su lugar amén y si van a visitar y tengan pastores o pastora piden su permiso amén y si dicen no y no porque también hay que someterse a sus pastores amén Dios me lo bendiga Dios lo guarde y aquí lo dejo con esto a su nombre a su nombre gloria oh aleluya oye así que tiene que adorarle a Dios libre libre y si hay una cadena que lo tiene atado se rompe en el nombre de Jesús adórale en libertad a su nombre Dios le bendiga le amamos acuérdense que estamos aquí todos los martes y jueves a las 7 de la noche martes a las 7 de la noche y jueves a las 7 de la noche amén aquí te habla la sierva de tu hermana Marilyn Martínez para la gloria y la nombre del Señor Dios le bendiga a su nombre a su nombre no te veo pero te puedo sentir que tú